Máscara Lele Obtendrás efectos visibles en pocas sesiones, más invasivos y sin efectos secundarios. La Máscara Lele emite un total de 7 de los químicos de onda, desde 480 nanómetros hasta 640, que se selecciona en 7 colores diferentes, aportando efectos sobre la piel. El color rojo, 640 nanómetros, estimula la síntesis del colágeno, disminuye las arrugas y la fratidez. Es muy importante y específico para los tratamientos antienvejecimientos. Color verde, trabaja 518 nanómetros, antiinflamatorio y desconjectivo. Es inhibidor de la melanina. Se recomienda como mantenimiento de los tratamientos de pigmentantes y en los días posteriores a la aplicación de hilos tensores, mesoterapia e inyectada a intervenciones quirúrgicas. Color azul, 480 nanómetros, bactericida y germicida. Altamente eficaz en los tratamientos de acné e inflamación de los follículos pilosegáceos. Color amarillo, 590 nanómetros. Actúa directamente sobre los procesos del metabolismo celular, evitando la oxidación de las grasas y las modificaciones del pH. Se recomienda en pieles grasas para evitar la formación de comedones. Color turquesa, 490 nanómetros. Estimula el sistema inmunológico, mejorando los procesos infecciosos. Se recomienda aplicar después del color azul, para complementar el tratamiento. Color púrpura, 690 nanómetros. Activa la circulación sanguínea, ayuda a contraer los follículos y elimina los radicales libres, ya que favorece la producción de linfocitos. Recomendado en pieles sensible y con dermatitis. Color blanco, 510 nanómetros. Desintabilizante y antioxidante. Evita la formación de comedones. La tecnología LED, descubierta y utilizada por la NASA, para cicatrizar rápidamente las pequeñas heridas de los astronautas en el espacio, ha sido un gran avance en el campo estético con fines regeneradores. Dependiendo de la longitud de onda, se pueden aplicar en distintas luces, como hemos dicho anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias!